1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 El frío dejó marcado tu lunar en la ventana y el vidrio trasluce en tu alma un invierno sin final con destellos en penumbras acarreando aquellas sombras como se acostumbra el viento a la rueda del reloj vos no viste la tristeza en el fondo de sus ojos transmitían un vacío que congela hasta un glaciar el porvenir de tus flores con esplendores sin sol y el vaivén de ese pampero desparramó las semillas que inundaron las simientes con muchísimo rencor la rueda del reloj y el vaivén de ese pan y el vaivén de ese pan